Un operativo en cuatro puntos de la ciudad por parte de la PGR, principalmente en los mercados del centro, en la capital poblana, se llevó a cabo esta mañana, donde se decomisaron varios aparatos eléctricos y electrónicos, principalmente de la marca Mabel. Asimismo, se decomisaron más de mil celulares, siendo esto de una forma rápida, sin que la gente o los medios se dieran cuenta. Para finalizar, se fueron a la salida a Tlisco, donde decomisaron más de 500 aparatos más, estos de manera apócrifas que tenían en unos talleres donde los reparan, mismos que también vendían aparatos nuevos. Asimismo, la PGR lo decomisó, se lo llevó a la recta Cholula, donde lo almacenarán y se dirigirán las investigaciones contra este tipo de piratería, informando para puntual, Ricardo Marín.